Esto me pasa por intentar adelantarme Es que llega un punto en el que ya Ya como que vas fallando, vas fallando Que asco todo Venga Casi no le doy Casi le vuelvo a hacer mal Ay, Dios Muy al límite, muy al límite, muy mal Vale, ahora tengo que tener cuidado No me gusta nada este Es que es horrible ese Esos son todos horribles, pero ese Tengo que acordarme de darle a esto Cuando ya haya pasado Ay No estoy concentrada, me estoy notando floja No me va a salir 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 Aquí es donde más la lío Porque aquí Aquí la lié Entonces aquí tengo que tener paciencia Ay, Orvin Dios ¿Y ahora cómo subo? Ah Uf, te lo juro que estaba nerviosísima Diciéndola, voy a liar Eh, ¿qué habrá aquí? Un cofre, por favor Que sea algo Que no sea una amuleta Bien, bien A ver Como sean las arenas del tiempo Eh, habrán merecido la pena Vamos a ver lo que es Lila Bueno Bueno, está bien Está bien, pero Sinceramente Creo que es de las cosas Más difíciles que he hecho Sin exagerar Esto está aquí En la ciudad de La Baja Qué horror